En tus labios Una dulce sonrisa Radiante como un sol Querido chiquillo Que acabo mi vida Un toque matizó Y todas las tardes Te veo pasar Al mirar tus ojos Creo desmayar Y todo mi cuerpo De verte tan cerca, tan cerca Comienza a temblar No puedo olvidar tu pena No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado Nunca era tu risa Enchida mi alma Por quien te encontré Yo el amor Las las de manzana Chiquillo adorado Tu, mi maricu amor En tus labios Es una dulce sonrisa Es una dulce sonrisa Radiante como un sol Querido chiquillo Querido chiquillo Que acabo mi vida Un toque matizó Y todas las tardes Y todas las tardes Te veo pasar Al mirar tus ojos Y yo desmayar Y todo mi cuerpo De verte tan cerca, tan cerca Comienza a temblar No puedo olvidar en tus pelos No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado No puedo olvidar en tus pelos No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado Mi chiquillo malcriado No puedo olvidar en tus pelos No puedo olvidar en tus pelos No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado No puedo olvidar en tus pelos No puedo olvidar en tus labios Tu cara frente al espejo Mi chiquillo malcriado ¡Las menas! ¡Qué rico y yo así!